Estas sintonizando un texto Ricky, la música de hoy DJ Pastig Mix No New Mix DJ Original Venga Venga ¡Gracias! Formada que parece una escultura Le digo dame de eso, vamos a hacer travesuras Ella se sonríe y me dice que es locura Lo quiero con promedio, solo quiero navegar Desnúdate, enséñame tu c*** Desnúdate, enséñame tu c*** Desnúdate, enséñame tu c*** Desnúdate Tonio Mix DJ Original Desnúdate Desnúdate, enséñame tu c*** Desnúdate, enséñame tu c*** Desnúdate, enséñame tu c*** Enamóyame, vamos a la cama, sacúrate Para atrás de texto, que no está pasando Y en el cielo, verán Don You Miss DJ, el original J Fasting Mix Colectivo Oriente Music Y ahí tienen otra Pa' que sigan callaqueando